Voy a llamarlo a ver si queréis ayuda, ¿eh? Dale, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 personalmente, en trato con grupos guaraníes, no son los que trabajaba Kucho. Ellos se negaban a enviar a sus niños a la escuela. Yo trataba de argumentarles que sería bueno que los niños fueran a la escuela porque estaban en un país que bla, bla, bla. Y ellos me decían, si mandamos los niños a la escuela, dentro de 200 años no hay más guaraní y no hay más nada. Decían, ustedes necesitan escribir tanto que necesitan un papel que digan quiénes son. Nosotros sabemos quiénes somos y tenemos cabeza. No necesitamos papel. El Dios nos hizo a nosotros, a ustedes, nos hizo a ustedes, a los blancos, de papel y agarró un árbol que había hablado y dice, a nosotros de esto, de árbol. Por eso ustedes necesitan papeles y nosotros vivir en el monte. Y luego, me decían, tú quieres que nuestros hijos vayan a tu escuela, ¿por qué no nos mandás tus hijos a la nuestra, a nuestra, a nuestro, a nuestra aldea para que aprendan nuestro sistema con nosotros? Y después decirnos, lo que tendríamos que discutir no es a dónde van los niños, sino tener una casa de diálogo intercultural donde los adultos y sabios de cada cultura hablen con los otros, con los de la otra. Bueno, eso podríamos decir, poniéndonos en el pellejo del indígena que argumenta. Y el investigador, a su vez, tampoco está reconociendo, pero de hecho hace lo mismo, que es recurrir a su propia cultura, también para defender el sentido de su propia existencia, el valor de dedicarse a la ciencia, las ventajas de utilizar ciertas técnicas. El problema del diálogo no son, básicamente, las discrepancias sobre un punto, es que son entre seres humanos de distintas culturas. En tercer lugar, la cultura es lo que nos rodea, lo que da sentido es lo que nos rodea, y da sentido a nuestra acción de entrar en contacto con otro, porque puedo querer entrar en contacto con otro simplemente para matarlo, para eliminarlo, para usarlo, para intentar que sea como yo, etc. Pero también puedo entrar para dialogar. Y esto vale para todos los interlocutores. Es decir, el problema del diálogo es seguirlo manteniendo, es seguir siendo interlocutores y no menos transmisores de un saber que se da como certeza. Bueno, usa dos fórmulas, un diálogo es un problema de interculturalidad, todo diálogo participa de un problema de interculturalidad. De modo que las diversidades consideradas como problemas entre cultura exigen una relación a través de, en griego diá, distintas culturas. En este caso, como hablamos del pensamiento, globos, diálogos. En los espacios-tiempos concretos en que estamos en relación entre culturas, practicar el diálogo, el avance a través de distintas lenguas, modos de pensar, valorar, sentir y hacer. A la vez, al interior de cada uno, juegan distintas culturas. Cush inventa la noción de unidad geocultural para indicar que, por un lado, el pensamiento de un grupo recurre el hábitat en que está la ciudad, un barrio privado, una villa miseria, la selva, la montaña, la academia, una sesión de Zoom. Es decir, le da sentido propio al espacio que habita. Pero, por otro lado, el pensamiento del grupo está condicionado por el lugar en que se está. Es decir, se trata de un contexto firmemente estructurado entre la intersección de un suelo concreto con lo cultural. Por eso, Cush habla de geoculturas, del vínculo entre el pensamiento, la cultura y el suelo. Entre las consecuencias metodológicas de esto, para los trabajos de investigación, está la prioridad de entender, comprender a los otros como una cultura igualmente digna que la mía, pero distinta, y no la de llevarle bienes, saberes, conocimientos, etc., dioses, digamos así, a la otra sin ponerse en el pellejo de ella. Del punto de vista filosófico, dice Cush que el concepto de unidad geocultural lleva a cuestionar la posibilidad de un saber absoluto al modo como lo propone el pensamiento occidental. Y habla de que no hay que establecer ad hoc un pensamiento así llamado universal, sino descubrir en las distintas geoculturas un cuadro real del pensar humano que abarque todas las variantes de su modo de ser universal, lo cual sería el modelo real opuesto a el de un único modo de pensar, una única cultura. Por supuesto, en la medida en que cada uno logra dar sentido al diálogo intercultural como una decisión existencial, que renuncia a la idea de un único conocimiento universal, no es lícito imponer a los otros la propia cultura como si fuera la única. Lo que es lícito es entrar en diálogos, avanzar a través de, diá, distintas lenguas y pensamientos, logos. Se trata de sostener la actitud de diálogo, impulsando la mejora de cada uno, sin intentar una imposición universal, pero tampoco para lograr un mero consenso arregañadiente, ni una aceptación de la boca para afuera, como los incas que de la boca para afuera aceptaban que la verdad era el cristianismo, pero en su corazón seguían fieles a sus huacas. Tampoco es un contrato meramente formal, que a su vez habrá que imponer a otros en el futuro, sino el hecho mismo de sostenerse en diálogos. Se trata de sostener la actitud de diálogo, impulsando la mejora de cada uno, sin intentar una imposición universal. Creo que esto ya lo dije y lo estoy repitiendo, me pasa por escribir dos veces lo mismo. También se trata, para cada persona, de un diálogo interior, con su propia cultura, porque no es darla por obvia o naturalizar su propio modo de pensar, sino ponerla en duda, someterla a crítica y discusión. Se trata de vivir plenamente el encuentro entre diferentes modos del ser humano en diálogos que no pretenden ser modos de terminar en un monólogo. Estas ideas de Cusco me parece que habilitan e invitan a pensar todo diálogo, toda relación de un grupo humano con otro, de los individuos de un grupo humano con otros de otro grupo, como un diálogo intercultural. Nos dice que entiende por indígena, en el sentido etimológico de generado en ese lugar, como lo no colonizado, lo que se mantiene ligado a ese lugar donde se generó. Aquello que pervive o resurge o se crea en nosotros, frente al colonialismo al que las clases intelectuales seguimos atados y atados a ideas generadas en otros contextos, que seguimos enseñando en otras escuelas y que no condicen con el lugar en que están muchas de nuestras gentes. A modo de apertura, a mí me parece que este planteo Cusciano habilita actualmente a pensar cada espacio-tiempo como un lugar de diálogo intercultural. Me refiero desde los micros pasando por los mesos hasta los ámbitos macro. Entendiendo, por ejemplo, como geoculturas, también las que se van instalando, generando o están instaladas en guetos raciales. Las que se van formando en perseguidos en campamentos refugiados, de refugiados, que están siendo llevados de un lado al otro. En las poblaciones llamadas provisorias, pero que se instalan durante generaciones en villas miserias, cantegriles, callampas, favelas y también en barrios privados, en cada uno de los cuales las nuevas generaciones van creando y se van formando en una nueva cultura donde surgen elementos nuevos. Las reivindicaciones feministas, las de género, etcétera. Las aulas, que son lugares de espacio intercultural, pero en una educación que suele negar las culturas y los barrios de la familia y transmitirles una serie de conocimientos desgajados de su vida cotidiana. Esto es muy fácil visualizarlo con las migraciones internas dentro de nuestra América en países como en Uruguay, algo menos, pero en Argentina con mucha fuerza, incluso internamente dentro de Argentina. Estoy diciendo que habría que pensar las culturas que se forman en las cárceles, las culturas que se van formando en los diversos movimientos sociales, en las luchas sociales que ocupan tierras para desarrollar ahí sus culturas, por ejemplo. y cuestionarnos el rol de nuestras educaciones a todos los niveles, tratando de transformarlas en espacios de cuestionamiento a fondo, yo diría, de relaciones filosóficas que exigen pensar siempre y pensar de nuevo, y la idea misma de diálogos intercultural incluye no sólo los elementos de arrogo lógicos, de pensamiento, de lenguaje, sino todos los demás elementos de una cultura materiales e intangibles, con lo cual el diálogo es también diáezos a través de distintas formas de valorar, diápasos a través de distintas formas de sentir, diápraxis a través de distintas praxis y formas de hacer, diátecnes a través de los diversos instrumentos y las obras que crea nuestras distintas culturas diá epistémicas a través de los diversos saberes. Entonces, se me ocurría interesante sugerirle a cada uno de los que participan de esto la posibilidad de pensar una situación cotidiana para él o ella una experiencia personal que le haya impactado y que tenga relación con algo de esto. Actitudes en diálogos, discusiones en diálogos, educaciones en diálogos, actitudes docentes en espacios públicos, en las propias casas, en la cercanía, en diálogos que parecen imposibles, como puede ser, por ejemplo, intentar el diálogo con un autista o tratar de entender una nieta que ha decidido ser nieto. bueno, con esa invitación a sugerencias y pensamientos, aparte de las preguntas que puedan surgir, termino con esto. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, Mauricio. Iba, a medida que nos hacías esta invitación, iba tomando nota cuestiones sumamente sugerentes y iba también viajando con vos, reparando en esa trayectoria que nos ibas reseñando de PUSH desde ese momento en que está ahí en el cafetín hasta ese momento que llega al norte de nuestro país. y bueno, esta idea del trayecto, de los recorridos y de las experiencias, de las experiencias vitales, de las experiencias cotidianas, de las prácticas cotidianas a veces sobre las cuales a veces no reflexionamos lo suficiente, no las cuestionamos lo suficiente, bueno, sobre eso en parte nos va... Disculpa, me voy un momentito porque se largó la tormenta. Esta es la vida misma desde Uruguay. Llueve en... No sé en Mauricio dónde está, si está en Montevideo o en alguna localidad vecina, pero bueno, pronóstico inmediato. Sobre esto, perdón, les decía, les comparto a todos los que están del otro lado, sobre este valor de las experiencias, ¿no? Y de la reflexión en relación a las experiencias cotidianas bueno, nos va a hablar un poquito Esteban desde su lugar como docente, como investigador también, esa era la idea de la intervención de Aldoni que hoy no puede estar presente, pero creo que esta cuestión, ¿no? de nuestro lugar como educadores, educadoras y esta vigencia del valor, esta vigencia, perdón, y valor del pensamiento de Cush, pero también de otros grandes maestros y maestras del pensamiento norteamericano, bueno, nos interpelan, ¿no? desde las aulas también. De manera que le voy a dar la palabra entonces a otro gran amigo, licenciado Esteban Gabriel Sánchez, licenciado en filosofía por el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, estudiante doctoral, becario doctoral de Colicet, actualmente realizando precisamente su tesis doctoral en torno a Dussel como lector e intérprete de las categorías de Marx de trabajo vivo, valor y fetichismo bajo la dirección de la doctora Adriana Arquini. Esteban, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores y es un honor para mí poder compartir este encuentro con personalidades como Mauricio y Ariel. Bueno, agradecer a Marina especialmente que nos reúne la amistad y un camino recorrido de investigación juntos, a Javier y a la Universidad por la recepción a los colegas de Uruguay también y quienes estén escuchando este encuentro. En mi caso me interesaría comenzar partiendo un poco tomando la invitación de Mauricio para abrir la mesa y me interesaba pensar en la experiencia que nos enfrentamos como docentes en mi caso como docente de filosofía dando clases a nivel medio en secundario y es en la pregunta que siempre surge de el para qué estudiar filosofía y también vamos a hacer la extensiva de por qué leer a Rodolfo ocurre y inmediatamente nos enfrentamos siempre a esta pregunta de algún modo de tener que justificar o poner en diálogo la pregunta del para qué de la utilidad no sólo de la filosofía sino yo lo diría un poco en general de las ciencias sociales que se encuentran en general digamos asediadas en la búsqueda de la legitimidad social de su de su función en el entramado de la educación media y también de la legitimidad científica de las ciencias sociales y creo que en este sentido esa pregunta que surge naturalmente y que creo que es necesario tomar ese desafío esa pregunta que interpelación que los alumnos no hacen en nuestra labor docente para para redoblar la apuesta y pensar ese espacio el espacio áurico el ámbito educativo como la posibilidad de que esto sea efectivamente un encuentro una posibilidad y un diálogo para para reflexionar junto con otros siempre teniendo en claro que como docentes tenemos una responsabilidad una función que es ineludible pero sin embargo que nuestra responsabilidad de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje no nos pierda de vista la posibilidad del encuentro con ese otro que inicia el año lectivo que creo que bueno muchas veces nos encontramos con esta pregunta del para qué la filosofía a principio de año cuando comienza un nuevo año y nos encontramos con un nuevo grupo de chicas y chicos en el caso argentino que están finalizando su trayecto educativo de nivel medio y en conjunto con toda esta serie de dudas y expectativas y temores también del nuevo camino que emprenderán el año siguiente que es o comenzar a estudiar un nuevo tramo o ya sea comenzar a trabajar emanciparse una serie de desafíos existenciales que también la filosofía y yo creo que la filosofía de Rodolfo Pusch es una gran invitación a poner en valor la experiencia y creo sobre todo también la experiencia de los jóvenes que viven y experimentan de otra manera también la cultura los desafíos contemporáneos y creo como docentes el primer paso que me parece interesante tomar es agarrar esa pregunta hacernos cargo y comenzar desde este para qué y cuando en lo personal me enfrentaba a esta pregunta del para qué la filosofía cuál es la utilidad si yo voy a estudiar una ingeniería quiero estudiar abogacía quiero ser médico o cuando no se conoce claramente cuál es el sentido de la filosofía o cuál es lo que puede aportarles a su propia experiencia personal el saber filosófico siempre siempre me interesaba a ellos ponerles en consideración por qué siempre tenemos que pensar el espacio del saber como algo que sea solo reducible a la utilidad inmediata por qué hay determinadas cosas que se les busca sacar un cálculo un rédito específico y cuantas de las cosas más significativas que experimentamos en nuestra vida ya sea con nuestros afectos los amigos la familia no son claramente calculables bajo el criterio de la utilidad y creo que la reflexión de Cush en este sentido nos plantea esa interrogación del para qué cuando Cush retoma esta expresión del estar siendo y plantea este tópico fundamental pone en discusión esta dimensión de pensar la existencia solo como algo que pueda ser calculable cuando habla Cush de la idea de esta temporalidad del jet y creo que la velocidad de los tiempos contemporáneos de la actualidad de como en este caso la pandemia nos puso ante el desafío de transitar en este caso la distancia educativa a partir de la virtualidad o las instancias híbridas en la formación docente y también en las experiencias que los alumnos tienen en su formación creo que es importante pensar el espacio de lo que consideramos como algo que no es calculable que no se puede reducir a un grado de utilidad inmediata y en este sentido yo creo que es importante recuperar el valor que Cush le toma en esta experiencia de lo propio de lo que no sé de la experiencia de la cultura ¿no? porque muchas veces creo que en las visiones digamos como canonizadas respecto a la experiencia de lo popular siempre nos encontramos ¿no? cuando yo les planteaba esto del para qué bueno yo les decía vamos a pensar un ejemplo puntual ¿no? qué expresiones de música actual a ustedes les interesan y que generalmente les aparece como algo que los adultos la gente más grande les parece que es algo que no les gusta que lo discuten que lo ponen en discusión ¿no? ellos me hablaban de la música actual el trap y de todo este movimiento de música juvenil de la cual yo no no me siento cercano ni para nada pero me interesaba también tomar algo de ellos ¿no? decir bueno ¿qué es lo que ustedes me dicen? bueno me muestran un tema lo escucho soy sincero y les digo realmente no me gusta porque es lo que me pasa y creo que el diálogo la posibilidad de encontrarme con una expresión popular que pueden tener los jóvenes que pienso en este caso la música porque la música también es un vehículo de la cultura que es necesario poner en valor y que Cush todo el tiempo busca recuperar esta experiencia con la cultura desde sus diferentes vehículos y sin duda la música es uno de ellos y yo les planteaba bueno a ustedes les interesa esto a mí no me gusta y a sus padres les parece algo como horrible que les parece como cómo escuchan esto y las cosas que escuchan los jóvenes las letras ¿por qué? ¿por qué no pensar este espacio de lo que a ustedes les parece algo que no hay posibilidad de comunicarse con sus padres no hay diálogo posible ¿por qué no puede ser un espacio también para pensar el para qué de la filosofía pero con la música? ¿qué quiero decir con esto? ¿por qué cuando escuchamos música experimentamos algo que disfrutamos que es un encuentro con nuestros amigos y colegas que es juntarnos a comer algo escuchar música y es algo que no parece que tiene valor y que solamente se reduce en este caso a una expresión de la cotidianidad que no tiene ningún sentido y que no parece tener ninguna utilidad ¿por qué esas experiencias que son de encuentro con otros son las más significativas en las que recordamos esos diálogos esas charlas que efectivamente nos encontramos con el otro y eso tampoco tiene utilidad entonces si pensamos también la experiencia cultural a la cual nos enfrentamos que uno está en permanente contacto con las cosas que les pueden parecer más o menos agradables no las pensamos en este caso como algo que se reduzca la utilidad si yo como docente me encuentro con esta experiencia de la cultura que tienen los jóvenes y la cual no me identifico y la cual me doy cuenta que es algo que no pertenece a mí pero sin embargo como docente nos enfrentamos al desafío de dar espacio de dar voz a esas cosas y que eso también tenga un valor entonces creo que es importante en este caso que el pensamiento de Rodolfo Cush nos abre la posibilidad de poner en valor la experiencia cultural que también tienen los jóvenes en sus desafíos identitarios en sus nuevos caminos que eligen y que están digamos en el debate público porque hoy vemos que los jóvenes tienen un protagonismo político importante que ellos tienen experiencias y caminos que a nosotros como docente nos interpela y nos pone en el desafío de escuchar esa interpelación de ser parte de este diálogo y creo que en definitiva me parece importante que la experiencia digamos que Cush nos brinda que es no negarnos a esta expresión de lo popular si bien no hay que plantear algo como en el sentido de decir bueno ahora yo en lo personal como pensaba el ejemplo no es que a partir de esto voy a pretender que me empiece a gustar una música que no me interesa pero la invitación que creo que Cush nos hace es abrirnos efectivamente a lo popular sin negarlo pero también es necesario transitar ese espacio de negación que habitualmente aparece en los ámbitos educativos como que bueno los jóvenes no tienen intereses no tienen deseos no tienen búsquedas y creo que lo más importante por lo menos para mí como como joven docente me parece es dar la posibilidad del diálogo de escuchar cuáles son sus preocupaciones es decir están atravesando un momento decisivo de su vida una búsqueda existencial de encontrar sentido a eso y que creo que la filosofía de Rodolfo Cush nos da este espacio que puedan manifestar su propia manera de estar en el mundo los jóvenes y lo más importante creo que que tiene que ver con también entender las experiencias colonizadas que tiene también el saber científico que es necesario también revisar y en este punto me parece que Rodolfo Cush junto con una playa enorme de pensadores norteamericanos nos obliga a dar este espacio como docentes a de alguna manera perder el tiempo en dar lugar a ese lugar de la experiencia para perder un poquito de tiempo en esa experiencia de lo curricular y eso también es una experiencia muy importante que creo que los estudiantes nos reclaman y debemos ser efectivamente receptores de esto para poder establecer un diálogo intergeneracional que creo que es muy importante que la educación tiene el rol creo ineludible de establecer puentes a través de poner en valor la experiencia y que ese conocimiento también tiene un sentido y una validez y una legitimidad propia que es necesario también poner en discusión porque de algún modo creo que una de las grandes enseñanzas que Cush me ha dado a mí desde mi experiencia como lector de su obra es dar espacio escucha y esa dimensión importante que muchas veces puede aparecer como un diálogo que Cush tiene como si fuese algo anecdótico en ese encuentro se esconde está la posibilidad de un modo de estar distinto y creo que en este caso los jóvenes nos desafían a cómo nos disponemos para encontrarnos y sin dudas creo que la labor docente es una tarea hermosa con sus claroscuros que nos tiene que invitar a posibilitar otros ámbitos otros encuentros y por eso bueno con esto finalizo les agradezco la posibilidad de estar aquí y me alegra mucho que Rodolfo Cush sea un filósofo que pueda entrar en las aulas porque bueno una de las cosas también como docentes que me parece importante es poner en valor el pensamiento nuestro americano latinoamericano y que Cush sea un autor que pueda ser leído no solo por especialistas sino por por jóvenes sobre todo así que bueno muchas gracias gracias Esteban Stevie para los amigos ya les digo estamos en una ronda de mate de café no voy a andar diciéndole a mi amigo señor licenciado Esteban Sánchez me permito poder decirle Stevie y precisamente ese es uno de los uno uno de los tantos objetivos que tienen estas novenas jornadas del pensamiento de Rodolfo Cush que iniciaron el 10 de noviembre iniciaron el 10 de noviembre y siguen hasta fin de mes precisamente que Cush entre en las aulas que Cush entre en todos los espacios donde nos juntemos como nos invitaba Mauricio a problematizar nuestras novedades a reflexionar en términos situados ubicándonos en la América nuestra y saquemos la cuenta empezaron el 10 terminan el 30 de este mes así que todavía queda bastante por delante los y las invitamos a que bueno vean el programa completo porque queda todavía mucho Cush para conocer y a partir de estas intervenciones nos fuimos acercando nos fuimos conociendo un poquito más no todos o todas quizás los que están escuchando sean avesados o conocedores de su pensamiento pero ya sabemos fuimos infiriendo quién fue a partir de todo este recorrido que fue haciendo Mauricio de estas reflexiones que fue haciendo Stevie y yo pensaba me retrotraí inmediatamente a unas palabras de mi querido José Martino cuando él habla de pensadores de lámpara y pensadores canijos que son los que siembran discordia y pensaba que el maestro Cush no fue ninguno de esos dos ni fue un pensador de lámparas aislado de esa de esa vida cotidiana de esa América nuestra ni fue un pensador canijo sino todo lo contrario a partir del diálogo está puesta por el como también dirá Martín por el hermanar así que me quedé pensando una vez más en las palabras de Martín y bueno a partir de eso siguiendo con con el pensar y el hacer de Rodolfo Puyo y ahora sí recuerden antes de darle la palabra a Ariel Frecia recuerden que pueden hacer preguntas de hecho ya hemos estado recibiendo algunas preguntas así que después las vamos a compartir recuerden que pueden hablarnos a través del canal del chat del canal Unisal TV y que bueno van a poder seguir esta reunión esta tertulia a través de ese canal y del canal de la red que también va a estar disponible allí de este modo ya para cerrar esta tertulia le doy la palabra a Ariel Frecia licenciado en ciencias de la educación por la Universidad Católica de Córdoba posgraduado en ciencias sociales posflaxo doctorado doctorado en historia por la Universidad Nacional de Cuyo y también Ariel tiene un postdoctorado en ciencias humanas y sociales así que por la Universidad de Buenos Aires así que para cerrar esta tertulia le doy la palabra a Ariel bueno muchas gracias Marina muchas gracias por la organización de estas tertulias para mí también como dijo Esteban es un honor compartir este espacio sobre todo virtualmente estando al lado de Mauricio que es uno de los grandes pensadores latinoamericanos y si en algo debemos que Cuy esté ingresando en las universidades es al trabajo que Mauricio ha hecho del otro lado del río y así que bueno también es parte de su trabajo de su empeño durante tantos años de que ahora también Cuyo esté llegando a las universidades esté en las lecturas esté en los trabajos de tesis esté en las clases y tantas otras cosas más bueno así que también para mí es un honor compartir con Mauricio por supuesto con Esteban aunque aunque no sino que veo que también en sus preocupaciones por lo que estaba comentando recién está esta relectura de las culturas juveniles de la subjetividad que también es parte de mi de mi empeño traje para compartir con ustedes tres temas no sé si me va a dar el tiempo el tema de pueblo trabajo y religión algunas categorías para interpretar el presente a partir de tres textos de Cus que son las religiones indígenas un texto post-mortem y estado post-mortem por Elizabeth Lanata de Cus el pensamiento indígena y popular en América y la negación en el pensamiento popular digo que no sé porque tengo mucho preparado pero voy a decir sintéticamente algunas de las cosas también como hicieron Esteban y Mauricio para generar preguntas el diálogo y la discusión voy con la primera sobre pueblo Rodolfo Cus en un libro muy conocido citado por todos nosotros por los que alguna vez alguno se acercó a la lectura de Cus que es geocultura del hombre americano dijo al principio de ese libro que con referencia al pueblo cito cabe pensar que también y ante todo es un símbolo a mí esa expresión de pueblo como un símbolo me resultó muy llamativa y sumamente contemporánea esta cita de Cus sobre todo cuando el Papa Francisco dijo que pueblo no era una categoría lógica sino una categoría mítica a la pregunta que le hicieron algunos en el vuelo de regreso de México a Roma y que el que había influido en esta concepción de pueblo era la lectura que había realizado de Rodolfo Cus suponemos que cuando estuvo en las facultades de filosofía y teología de San Miguel pueblo para comprenderlo como una categoría símbolo yo prefiero agregarle otra expresión al decir de Scannone que es una categoría cultural y simbólica por su carga de ambigüedad y sobredeterminación y también porque en el caso argentino es una alternativa a la comprensión lisa y llana del concepto de clase social identificada con el proletariado o el campesinado latinoamericano como recurren otros filósofos latinoamericanos sobre todo filósofos de la liberación la preferencia por el uso de pueblo a la noción de clase social en Cus en tensión dialéctica con el antipueblo la élite remite a la experiencia del peronismo a la que Cus estuvo ligada en la génesis del concepto y el carácter histórico y conflictivo de su formación por eso pueblo no es un sector una clase o un subgrupo o una fracción social sino que es un sujeto colectivo de un etus cultural en el marco de la tradición del pensamiento argentino este pueblo símbolo será comprendido como un sujeto colectivo de una historia una cultura y un proyecto común para Cus pueblo símbolo es la chola sentada en el mercado por horas o sus informantes Quiroga Seferina Sebastiana Choque Mamaní entre muchos otros con los que se encontraba en el campo en los cerros o en el bar de la gran ciudad o en los suburbios y así que pueblo no es una abstracción que contiene a todos al modo de una objetividad universal es un sujeto y por eso también es una realidad ambigua que sobrepasa el concepto para situarse en lo profundo del acontecimiento el acontecimiento fundante el estar para Cus entonces pueblo no es un concepto es un símbolo y por lo tanto no es una realidad objetiva en todo caso podríamos decir es objetivada y es lo inmediato a la conciencia cotidiana de los pueblos originarios en América al menos en los estudiados por Cus en el norte argentino o en Bolivia al menos en el altiplano o en la ciudad que están ligados al estar siendo es interesante esta idea de pueblo símbolo sujeto porque en el fondo de América la decisión existencial de estar siendo implica ese gesto ritual que aparece como perteneciendo a un pueblo la experiencia de pueblo anterior al discurso filosófico político e incluso teológico el pueblo como el estar es preontológico y anterior a la realidad constituida por el pensamiento por eso pueblo no es tal cosa ni esto ni aquello sino que es el sujeto el brujo ciego apasa rimachi el indio quispe o el yatiri mauricio o las comunidades pegadas al suelo geocultura o las que se encontró kus la cultura las culturas cada cultura y en esto en relación a lo que comentaba mauricio sobre la interculturalidad el diálogo contiene ese ético mítico al que se había referido Riker que implica esa manera de creer de habitar de convivir y que implica racionalidades ritualidades y costumbres de ahí que en el fondo de la experiencia de pueblo haya una experiencia religiosa que liga al pueblo con determinadas ritualidades con una conducta culturalmente condicionada por esas ritualidades que lo ligan a los dioses innombrables voy a dejar acá por si me me falta tiempo para los otros para los otros temas que tenía previsto pero en definitiva la experiencia del pueblo es una expresión histórica que se celebra de manera cotidiana en la lucha por la justicia y la fraternidad y que tiene un potencial transformador por esa capacidad de integración y de superación de las diferencias para desprenderse de las mezquindades de sectores o de intereses particulares donde todos los sujetos que conforman este sujeto colectivo son importantes e imprescindibles el segundo punto sobre trabajo en el pensamiento indígena y popular Cush insiste permanentemente en lo seminal la economía seminal el pensamiento y una teología seminal en la seminalidad de la vida y en muchas otras alusiones porque para Cush en América cito pareciera existir por una parte una economía indígena y por la otra una economía ciudadana esto es lo importante de la cita una pensada en términos seminales y otra de acuerdo con un pensamiento connotativo y causal fin de la cita del pensamiento indígena y popular detrás del pensamiento connotativo y causal que dice Cush se da la seminalidad este es un aspecto muy importante resalto el se da porque nos remite a la fenomenología que en Cush abre a muchos sentidos me suena a mí la lectura Cushiana de Husser Heidegger e incluso Riker pero también las resonancias de la relectura que hace Canone de Marión y de Cush donde repiensa el se da sin el ser Marión y desde el estar anterior al ser de Cush desde el trabajo de campo que se da manifiesta aparece expresado en el mito y la fiesta pero también en lo cotidiano en el bullicio del trabajo en el padecimiento del granizo y de otras inclemencias climáticas que amenazan los cultivos y el trabajo de todo un año es interesante notar en esta expresión de Cush esta expresión una pensada en términos seminales y otra de acuerdo a un pensamiento connotativo y causal que en la seminalidad se da la pura vida su pura y desnuda vida el no más que vivir diría Cush en donde cabe esta pregunta por la salvación en la ciudad la salvación viene por la economía por el consumo por el tener por el ser alguien pero en la montaña en el altiplano en los cerros o en el campo la salvación se da por el puro vivir no por el ser alguien sino por el estar ahí o por el estar siendo nadie sabe piensa Cush en estas razones por la que se acumula dinero en la ciudad en el campo o en la montaña no está esa necesidad ni la de invertir ni la de guardar ni la de prever porque para el indígena en el norte argentino y en Bolivia se está ante un universo desgarrado por los dioses innombrables que así como privan de los frutos del trabajo del año también recompensan con los frutos el trabajo del año esa seminalidad que se da por eso está conectada con la divinidad con la sacralización de las cosas con los dioses innombrables como por ejemplo en el caso del camión y de otros objetos donde el fruto del trabajo y de la economía adquieren un plus de sentido más allá del significado asignado esa seminalidad que transforma el trabajo la economía y el fruto ocurre en el fondo o como había dicho en otras ocasiones que se da detrás de es decir no es lo que se manifiesta inmediatamente por eso Cush dice enfáticamente en el pensamiento indígena y popular cito por un lado se da un comportamiento sencillo que se concreta en la simple certeza y por el otro un comportamiento complicado que despliega un ritual malfrondoso esto nos hace pensar que en Buenos Aires la acción termina en el camión y en Eucalito esa misma acción se prolonga en un área que trasciende a la cosa para internarse en el mundo divino y paso al último punto para después pensemos algunas consecuencias sobre pueblo economía o trabajo y religión el último punto es religión que ya aparecieron tanto en pueblo como en trabajo para Cush el pensamiento la vida cotidiana de los pueblos originarios tiene un trasfondo inevitable que es la presencia de los dioses innombrables a partir de sus informantes descubre esa religiosidad propia del hervidero del mundo donde es posible el puro hombre el puro vivir incluso en sus textos más académicos aparece lo absoluto lo sagrado unido a la vida la divinidad innombrable en relación a los fenómenos atmosféricos o a la o a la geografía y la simbólica del acierto fundante en el fondo del pensamiento de Cush se percibe esta relación entre religión pueblo trabajo sabiduría y lógica seminal y por otro el simbolismo religioso lo popular y la lógica de la negación sin resolución dialéctica lo interesante de esto es que los dioses innombrables están cerca no lejos no allá arriba en el cielo sino acá abajo en la montaña en el granizo en el rugir del viento en el agua en el sol en la destrucción como en la vida lo absoluto no se pierde por estar acá abajo dice Cush sino que se subvierte lo absoluto se subvierte los dioses innombrables no desaparecen porque están cerca sino que se subvierte porque también los dioses innombrables siguen la lógica del estar del despojo y de la desnudez que no sería tolerable para el ser para el ser alguien para la academia para el afán de tener de poseer de ser alguien en la consistencia del estar en el milagro de la vida del indígena o del habitante anónimo de la gran ciudad aparece lo absoluto subvertido quizás en el ejemplo que comenzó comentando Mauricio de estar apoyado los codos en el bar en el cafetín en Buenos Aires aparezca algo de este dios innombrable que también Cush ve en el campo y en la montaña los dioses innombrables no están lejos sino que están aquí no más subvertidos en su orden en el orden y que permiten remediar el hecho del puro vivir donde el sujeto ensaya en la indigencia la nominación de la divinidad como una forma de dar sentido diría Cush también a partir del asiento fundante a esta pura accidentalidad del estar creo que esta idea de religión pueblo y trabajo que traje muy sintéticamente para compartir con ustedes pueden tener consecuencias importantes para repensar nuestra época sobre todo porque en este momento quizás de crisis pandémica y pospandémica pero también ya antes de la pandemia nos puede ayudar a reubicar los sentidos del trabajo y de la economía en función de qué en función de qué y para quién o quiénes y la idea de religión también viene a canto en este momento porque estamos en una época donde se dice que estamos en la secularización de que no hay Dios y demás y sin embargo a mí me gusta una idea que ha dicho el último Peter Berger un sociólogo de la religión de que la secularización no es la ausencia de Dios en la ciudad sino la multiplicación de los altares pienso que esta idea está muy cercana a la de Cush Dios no desaparece sino que se subvierte también como el estar está en la indigencia del sujeto muy cerquita muy cerquita nuestro incluso padeciendo nuestros dolores nuestros sufrimientos y nuestra alegría y en relación a la cuestión del pueblo también creo que es muy importante en este momento pensar pueblo y sus derivas políticas y sociales para pensar si pueblo es el sujeto de estas políticas o pueblo no es más que un destinatario de políticas y de intereses sectoriales entre muchísimas otras consecuencias que seguramente los amigos los colegas que van a estar participando de estas tertulias seguramente podrán extraer bueno muchas gracias muchas muchas gracias Ariel sé lo difícil que es para tanto para Mauricio como para vos resumir presentar de manera sintética bueno los trabajos y la especialidad de ustedes en relación a pensadores en este caso a maestros como Rodolfo Cush así que les agradecemos infinitamente esta participación puesta en estos términos en pocos minutos poder compartir con quienes nos están mirando y quienes insisto van a seguir la transmisión más adelante bueno un panorama general en relación a Cush primero antes de avanzar con algunas preguntitas que creo yo se fueron por lo menos a partir de lo que iba diciendo Ariel se fueron respondiendo pero las vamos a plantear para abrir el diálogo queremos saludar por supuesto a la gente que desde nuestro país está siguiendo la transmisión pero también hay hermanos y hermanas de Uruguay de México de Brasil muchísimas gracias por acompañarnos en este día y como volvemos a reiterar como decía Ariel van a haber muchos más encuentros hasta el día 30 de noviembre de hecho hago de paso la publicidad me encanta esta parte de la transmisión mañana 23 de noviembre la actividad del día va a estar llevada adelante por la Universidad Nacional de Urlingham un conversatorio que se titula Desarrollo Cultura y Educación un diálogo entre Paulo Freire y Rodolfo Cush también a las 18 horas con Alberto Sileoni Jorge Santos Luis Díaz Lorena González y Javier Río esa es la actividad más inmediata la del día de mañana pueden conocer todas las actividades e informarse en el programa leyendo el programa de las jornadas completo que lo acabamos de dejar en el chat del canal así que bueno para como decíamos recién hay Cush para rato afortunadamente bueno sin más preámbulos vamos a compartir una de las primeras preguntitas que tenemos qué opinión la primera pregunta es qué opinión les merece el estar siendo frente a la sociedad de consumo y a las relaciones líquidas qué opinión les merece esta noción esta idea de estar siendo frente a la sociedad de consumo y a las relaciones líquidas si quieren podemos ir planteando así la pregunta tenerla fresquita y responderla y después avanzamos si les parece no me gusta así como tirar todas las preguntas con un bombardeo y que se pierdan así que bueno no sé quién quiere romper el hielo es que no sé si comprendo bien la pregunta porque al parecer lo que nos pediría es digamos articular o enfrentar o contraponer o complementar el estar siendo con dos conceptos el de sociedades ¿cómo era? sociedades sociedad de consumo y relaciones líquidas y relaciones líquidas bien a mí se me ocurre que habría que empezar por supuesto por trabajar cuáles son esos conceptos si es que son conceptos que entendemos por sociedad de consumo y que por relaciones líquidas que son dos cosas evidentemente muy distintas y hacerlas hablar con otra diría exagerando la imagen tres culturas la del estar siendo la de la sociedad de consumo y la de las relaciones líquidas creo que el tema de las relaciones líquidas básicamente intenta hacer una visión descriptiva de una circunstancia de la realidad actual ¿verdad? es decir una descripción a través de una comparación para tratar de ubicarnos en una situación donde todo se licúa la de estar siendo es de estar siendo en una situación así sea líquida así sea de otro modo pero en vínculo con la sociedad tal cual sea en ese sentido me parece que podría ser muy potente ser capaz de responder a esa pregunta pero yo no me siento con fuerza como para hacerla sino para decir efectivamente sería importante trabajar en ese sentido en cuanto a la sociedad de consumo ya es otra cosa porque está pensando la sociedad como definiéndola por uno de sus aspectos y diciendo bien este es el aspecto que importa el consumo entonces ya es una interpretación que valdría la pena entrar a discutir como tal es decir voy a buscar otra cosa en el texto que manejaba Frisia recién lo del pensamiento popular Cush elabora el concepto de operador seminal en base a argumentos que manejan los informantes indígenas y que se ponen en el plano opuesto en el polo opuesto al del concepto racional clásico que primero se define luego se contrapone a otros luego se deduce de ese concepto que es siempre una abstracción y las relaciones terminan al final del proceso buscando como relaciono este concepto que en realidad no es una realidad es una abstracción con este otro concepto y desde ese planteo abstracto pienso lo concreto a mi se me ocurre en cambio los operadores seminares serían lo contrario ¿verdad? son informantes que dicen esto es lo que quiere natura no importa qué significa natura o lo que quiere dios pero lo que quiere dios lo que le gusta o la natura es esto 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 y son dice Kuss pensamientos o nociones que surgen de la afectividad de cómo se vive afectivamente un problema entonces el pensamiento sería el otro polo de las ideas claras y distintas de Descartes no son claras y distintas pero son seminales ahora al pensar las relaciones líquidas el amigo ahora me olvidé el nombre del sociólogo ¿verdad? que trabaja ¿se llama? ¿cómo es? no importa Sigmund Bauman está pensando un problema y está pensando un problema de relación no está pensando en una abstracción de algún modo el concepto de líquido está funcionando como un operador seminal desde alguien que está tratando de crear y ordenarse el mundo del mismo modo que en otro plano lo hace Anastasio Quiroga ahora la sociedad de consumo me parece que tiene un origen distinto tiene una pretensión lo leo yo así generalmente una pretensión de conceptualidad la sociedad hoy es de consumo no hay otro tipo de sociedad todos somos consumistas la sociedad es de consumo y eso en realidad a lo que me lleva es a simplemente a subirme a esa sociedad a consumir a consumir a consumir y entre otras cosas por supuesto no pensar y menos los problemas sociales porque obviamente el consumo es un nivel de la sociedad pero aún en el plano económico está ligado a la producción a la inversión a las finanzas al movimiento de la economía etcétera 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 y por supuesto fuera de la sociedad de consumo está gran parte del pueblo o gran parte de lo que viven los indígenas o los sectores marginados de nuestras sociedades ¿no? de modo tal que pensar la sociedad de consumo ya pasa a ser pensar una sociedad rígida y que se desentienda del pueblo que se desentienda de las personas donde la sociedad ya no se rige por relaciones humanas del tipo que sea de las de Marx o de las de Bauman sino que se rige simplemente por un concepto atrás del cual habría que correr no sé si digo trate de improvisar una respuesta por supuesto pero me parece que sería interesante distinguir entre los conceptos que se manejan cuando son seminales y fecundos y ayudan a pensar algo y cuando se transforman en eslogans que te impiden pensar menos mal que Mauricio improvisó si tenía preparada una respuesta lo que es improvisar así muchas gracias Mauricio muchas gracias en serio ojalá lleguemos no sé qué dice ahí mi compañero Esteban ojalá lleguemos a una altura donde uno puede improvisar así y dar esas respuestas para seguir pensando no sé Ariel si querrá comentar algo al respecto si había pensado en algo si no yo no voy a reaccionar frente a lo de la sociedad líquida o las relaciones líquidas o algo por el estilo sino al primer aspecto sobre cómo contraponer a la sociedad de consumo o algo así había dicho la pregunta ¿no? creo que sí sobre todo en relación a esta primera parte también es una intuición no es una respuesta elaborada pero creo que frente a la sociedad de consumo definido por uno de sus aspectos o la economía ciudadana por definirla frente a la economía de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas o la economía neoliberal y globalizada frente a la economía geocultural y seminal sería oportuno pensar las relaciones mediadas por los objetos o mediadas por los sujetos sea de manera causal y connotativa o de manera afectiva creo que a partir de esto podríamos encontrar una especie de respuesta o un modo alternativo de vivir la sociedad de la economía el trabajo y pienso en los términos en lo que Cus dice que cuando se da esta forma alternativa de vivir de los indígenas en el norte argentino o boliviano o también en los sectores populares de la gran ciudad no hay inconveniente en asomarse a la medianera y conversar de un lado al otro o cuando alguien comida un poquito de azúcar o la empanada para que las pruebe nomás o porque le hace falta a la señora o al señor o de incluso cuando entre los amigos prestamos dinero o nos prestamos cosas simplemente porque dice Cus en este mundo tenemos que ayudarnos y que todo vuelve yo creo que esta idea del tenemos que ayudarnos para el que pruebe nomás o porque el otro también necesita es una manera de pensar desde lo trasluce desde otro lugar por decir así esta sociedad que se definía como del consumo neoliberal o lo que sea para pensarla no desde los objetos o del patio de los objetos al decir de Cus sino pensarla desde los sujetos desde nosotros los sujetos y y desde ese estar en el que somos más sujetos aún desprovistos de los objetos que consumimos de manera compulsiva o que necesitamos para el puro vivir Ari mientras nos nos daba tu aporte nos seguían llegando preguntas que creo que tienen que ver voy a tratar de si me permite el público voy a tratar de de aunarlas porque creo que todos tienen en común la cuestión de de cierta caracterización de la sociedad actual porque por un lado también nos preguntan respecto a los aportes de Cus en las comunidades del siglo en la sociedad en las comunidades del siglo 21 marcadas por la virtualidad de las relaciones y también marcadas por el individualismo es decir si podemos seguir pensando nuestra historia por ejemplo diferenciándola del paradigma universalista de la modernidad en una sociedad que ha devenido individualista entonces hay preguntas que creo de alguna manera u otra nos llevan a pensar en esta vigencia de Cus de sus categorías de sus presupuestos de sus ideas rectoras en una sociedad repito individualista marcada por la virtualidad en las relaciones sociales yo no tendría una respuesta para eso solamente me animo a decir desde la lectura de Cus que lo que podría aportar Cus a hoy a los problemas de hoy es que el sujeto nunca es un sujeto individual aunque sea digamos un sujeto individual en los términos de Cus no es un individuo sino que es un sujeto relacionado inmerso entroncado en una comunidad no es un yo sino que es un nosotros y por eso es que pueden compartir la mujer o el hombre a través de la medianera o darle el azúcar o prestarle el dinero a los amigos porque no soy un yo individual sino que soy un yo colectivo un sujeto un nosotros por decirlo de alguna manera solamente eso pienso que de allí podemos sacar un montón de consecuencias para repensar esta idea del individualismo en esta época como como tratar de pensarnos nosotros en el marco de una comunidad sin ser comunitaristas o pensarnos como sujetos en el marco de una historia común de un proyecto compartido y no fuera de esa historia y de ese proyecto compartido estaba pensando Ari Ari Mauricio TV y por supuesto todos los que nos acompañan hasta estos momentos en que se acerca el cierre de la tertulia que si bien por supuesto uno puede pensar en términos generales ciertas cualidades para este inicio o estas primeras becas del siglo XXI sin duda hay instancias y lo conversábamos con compañeros por supuesto de la universidad y conversamos muy seguido con Javier hay instancias en donde como decías decía en Ariel esto de el tenemos que ayudarnos el tener que ayudarse son momentos podríamos decir de ruptura de esas características o cualidades hegemónicas de nuestra sociedad y pienso sin duda pensando en retrotrayéndonos a las aulas y a los espacios educativos formales que transitamos lo que es la labor de extensión de la universidad esa pata de la extensión está atravesada o podríamos pensarla atravesada por todo lo que estuvimos compartiendo recién primero por esa por ese mirar o esa manera de interpretar el diálogo tan particular de Cush que nos compartía Mauricio por esa necesidad de pensarla en términos interculturales insisto hoy Andoni nos iba a compartir sus experiencias en barrios de aquí de Bahía Blanca su trabajo barrial pero sin duda es un desafío la extensión pensándola a partir de estos aportes de Cush Perdón que me entrometa ante tan reputado este panel pero creo que es algo sumamente interesante en pensar la totalidad de lo que a veces nosotros llamamos academia nosotros a veces solemos tener esa cosa de la academia esa cosa con cierto olor tanastalina en una especie de mundo abstracto en una torre de cristal y me parece que ahí es la necesaria articulación o diálogo como decían ahí al principio Mauricio este diálogo necesario entre la academia y el medio entre la universidad y el medio en el que se inscribe para los que no saben o quizás no son de aquí de Bahía Blanca ni de Argentina la UNISAL está en uno de los barrios más tradicionales y populosos y un barrio de perdón barrio laburantes un barrio en el que los salesianos tienen presencia hace más de 100 años que la universidad está allí entonces creemos necesariamente en esta articulación en la articulación de el decir y el hacer y en ese sentido Cush es un ejemplo de esa práctica de esa práctica es decir bueno él un día dejó a lo que estaba acostumbrado y se fue al norte y allí empezó a vivir su vida su profesión su vocación de otra manera y creo que eso es importante para nosotros los jóvenes que no me voy a poner dentro de los jóvenes que que estamos empezando o que ya tenemos algunos años pero que que estamos en contacto diario con nuestros alumnos con nuestros pibes y pibas y esta idea de generarles la empatía de generarles el comprender la realidad que los circunda que hay mucho más allá de las cuatro paredes de un aula de las cuatro paredes de una institución y en este sentido es importantísimo también y ya más a nivel macro generar los mecanismos para que la extensión y la investigación y la docencia vayan de la mano y en ese sentido me parece sumamente importante el pensamiento kushiano en esto de bueno de empatizar de ir a buscar al otro de comprender al otro entonces me parece que estas jornadas y estos espacios son sumamente interesantes porque nos permite ver lo académico lo filosófico desde otro punto de vista así que yo les quería agradecer por todas estas reflexiones porque nos llevan a pensar varios proyectos prácticas o eso que que nos animan a continuar ahí el alumno Mauricio está levantando la mano muy bien Mauricio si por supuesto bueno en primer en primer lugar para decir que mi rol es el de hacer que los demás se sientan jóvenes verdad porque ya para viejo me tienen a mí ahora respecto al tema de la extensión por supuesto hay un problema con la palabra extensión la idea está clarísima el origen en la reforma de Córdoba también pero a veces llega un momento en que es importante cambiar la palabra extensión porque en primer lugar supone algo que está bien que se va a extender hacia los demás en el mejor de los casos yo que tengo acá el bien la verdad la salud la salvación la llevo en una tarea que también en la escuela se llamaba misión por ejemplo y si bien la intención del misionero la extensión del extensionista es perfecta es muy interesante porque es una intención bondadosa es a la vez una intención que supone que el otro no tiene el principio cultura y que yo se la llevo que supone que el maestro va a darle algo al alumno pero no va a entrar en relación me gustaría que pudiéramos ir pensando cómo cambiar el término extensión para que sea de este contexto de este lugar cerrado digamos que tengo que es universidad salgo hacia otro lugar el barrio lo lejos etcétera lo que está distante pero salgo a otro lugar donde hay otro saber y voy también a aprender voy también a ayudarme reconozcamos primero de hecho voy a ayudarme voy a cobrar un sueldo por hacer extensión por ser docente etcétera de modo que tengamos en cuenta que también vamos a escuchar a aprender y luego tengo que pensar que mi propia institución cerrada ha de abrirse para que pueda entrar el otro no sólo como estudiante de la universidad para hacer las carreras universitarias también para agregar otras carreras donde el maestro pueda ser el que está afuera pienso por ejemplo en la universidad de Temuco la universidad católica de Temuco donde hace poco escuché a gente yo que decía el amigo Ricardo Salas que hablaba de esto de Cush y he podido vivir los primeros pasos que dieron para introducir sabios mapuches en la universidad no para enseñar medicina occidental sino para enseñar sus saberes tradicionales de modo que la universidad misma se transforme en un lugar de diálogo y si hablamos de co-gobierno sea a eso una universidad en la que tenga lugar la comunidad una universidad que es un todo de la comunidad una universidad de la comunidad si se quiere una universidad en diálogo intercultural es decir ir tomando aquellos que fueron avances en la época de Córdoba para ir entendiendo particularmente la extensión que es lo que se abría aquí como algo que tenga un sentido de diálogo que se defina como diálogo por otra parte en la práctica de los extensionistas es donde se ve avanzar más el diálogo y los diálogos y las escuchas entonces es bueno incentivarlos y me parece maravilloso que una universidad lo asuma y lo haga y me parece maravilloso que haya otra que lo asuma y lo haga y otras muchas porque pienso en la universidad de la república donde si bien hay extensión eso no cambia el criterio de los otros y el primer paso de avance para abrirlo es que efectivamente esté ligada a la docencia y a la investigación pero hay que cambiar el modo de hacer docencia hay que cambiar el modo de investigar y a la extensión hay que por lo menos cambiarle el nombre y dar la contrapartida yo voy a hacer extensión el otro que venga a mi ámbito cerrado aunque sea de visita a participar de actividades abiertas a hacer fiesta ese tipo de cosas aquí se ven cada vez menos y la universidad tiende a ser cada vez más aislada por supuesto estoy hablando de una universidad muy grande y hay de todo pero tenemos que defendernos contra ese riesgo y una transformación educativa desde la escuela en un sentido dialogal e intercultural es fundamental no olvidemos que en Uruguay yo que sé el libro de historia cuando yo era niño me lo recuerdo de memoria y era escrito por un sacerdote empezaba diciendo somos orientales nuestra patria es la república oriental de Uruguay el país que más amamos hace cuatro siglos y medio este país era totalmente desconocido cuatro siglos y medio en ese momento lo habitaban indios salvajes los más bravos eran los charrúas entonces en un rato te digo era desconocido te digo sin embargo lo tienes sin embargo lo habitaban indios de paso eran salvajes ¿no? y además nuestro país era desconocido nuestro país no existía hace cuatro siglos y medio ni siquiera como país como territorio es decir el modo en que te empiezan a enseñar la historia patria que ni siquiera es la historia de América Latina ni siquiera la historia de las provincias unidas del río de la plata o del virreinato del Perú no sé si es claro entonces las y lo mismo vale para el Brasil las fragmentaciones son terribles y los modos de concebir nuestra identidad si rascamos un poquito están construidos por los discursos que mamamos en la escuela en nuestra casa y en la escuela porque seguimos mamando y ya es hora de mamarse es decir de empezar a tomar líquidos más fuertes concuerdo con la última parte de Mauricio ya es hora de empezar a pasar más la hora ya son las 7 ya es hora de cervecita ya habrá dejando el mate de lado no concuerdo plenamente y un pequeño aporte acá Graciela Botiroli habla de la naturalización del término de término extensión y que esta deconstrucción le resulta muy interesante y Marce Crociati docente de la UNISAL amiga habla de encuentro ¿sí? entonces coincido los que estamos por ahí más en el sistema es las palabras y las decimos naturalmente porque son y sin embargo yo concuerdo plenamente que ahí tenemos que redefinir muchas cuestiones dentro de lo que es nuestro mundo por ejemplo no me voy a meter en eso la famosa historia universal que ya con eso abriría un montón bueno una historia universal de qué universo estamos hablando ¿sí? y bueno pero no me voy a meter demasiado en eso porque si no no salimos más seguiría seguiría entonces la tertulia dejando el mate y el café para pasar a otros este otros líquidos elementos pero bueno tenemos que ir cerrando este Cush dijo en un momento Mauricio Mauricio refiriéndose al diálogo pero yo lo voy a pensar para Cush este Cush dialogal e intercultural ah ¿qué fue a buscar ahí? Mamá Juana esto nos lo puede que nos borre en esta parte no esperemos que no somos todos mayores de edad es el ámbito de la tertulia bueno Mauricio brinda por todo no se puede beber adelante de los pobres Mauricio qué lindo qué lindo ya hasta ahora este Cush dialogal e intercultural nos abre las puertas para pensarnos más allá de nuestras disciplinas no encasillarnos no compartimentarizar tanto nuestro pensamiento nuestro hacer sino abrirnos hacia otras disciplinas que enriquecen nuestro lugar como profesionales como como investigadores e investigadoras nos abre la puerta hacia el riquísimo mundo hacia la riquísima trayectoria del pensamiento nuestro americano nos abre la puerta hacia repensar nuestras instituciones hacia repensar esto que decía Mauricio los conceptos los términos los encuentros y seguir fisurando como creo que hemos intentado hacerlo seguir fisurando esas esas realidades que parecerían irrevocablemente estar sin nada por el individualismo por esa cuestión de mirarnos exclusivamente al ombligo pero esa cuestión no es tal porque como estamos viendo nos nutrimos de múltiples encuentros para esto para seguir agrietando esas realidades e ir al encuentro al encuentro al diálogo y al acompañarse así que les agradecemos infinitamente para mí es un lujazo haber estado acompañándolos a Mauricio a Ariel a Esteban a Ramiro a Javier muchísimas gracias a todos los que están del otro lado siguiendo esta transmisión y esperamos seguir encontrándonos en nuevos momentos en nuevas instancias y sigan enganchados a estas novenas jornadas del pensamiento de Rodolfo Puch muchísimas muchísimas gracias gracias adiós a